Ladies and gentlemen, señores y señoras, hey yo, ahora por mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, Samantha, Barrón, featuring, Nampa básico, con dibujame, let's go, papá. Tengo ganas, ¿eh?, de esta reacción. Tengo muchas ganas, traducido por Rich Vagos, entiendo. Dibújame a tu manera, déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras, píntame el camino, voy contigo a donde sea. Bestial, ¿podemos hablar de Samantha? Samantha, primera vez que la reaccionamos en el canal, ¿podemos hablar de Samantha, chat? Vaya barbaridad, es que el otro día escuché 15 segundos de esta canción y dije, Dios, porque no sabía que existía esto, tres años tiene ya, necesito reaccionarlo. Por eso estoy tan hypeado, chat. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras y dame de tu aire mai que tanto me libera. Hay algo vibrando más fuerte entre los ojos, es tan oscilante cada que escucho tu voz. Me hice fan de esa mirada que te domina. Escucha esto, escucha esto mami. Delante cada que escucho tu voz. Me hice fan de esa mirada que me domina. Y de tu piel que se volvió mi dopamina. Hay algo concreto, estoy seguro, es magnetismo. Al tocar tus manos nos volvemos uno mismo. No me importaría viajar contigo hacia el abismo. Cuando vi tus ojos se me disipó el autismo. Yo solo quiero un dibujito en mi piel que resbale de tus dedos toda la mañana. ¡Qué puta barbaridad de tema, Prim! ¿Hacía que me decías Prim? O sea, me has salido del alma, bro. ¡Qué puta barbaridad de temas, chavales! ¡Qué auténtica, chat! ¡Qué auténtica barbaridad de temas, chicos! ¡Qué auténtica barbaridad! O sea, sinceramente, o sea, uff... A ver, está feo. Si te lo hubiese hecho en diciembre, te lo diría. Pero te lo digo porque es enero. Entra al top 10 de mejores canciones del año. Os lo digo ya, spoiler, os lo digo ya. No, no, está en un top 10 de canciones de este año. Y top 5 seguramente. Es muy complicado superar este tema. Esta canción es histórica. ¡Qué barbaridad, chaval! Es que el beat... Este beat sexualmente te pone cachondo. O sea, este beat con la voz de Samantha te pone cachondo. O sea, es imposible. Me da igual el género. Tú escuchas esto y te pones cachondo. O sea, te pones cachondísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, tío! ¡Ya, ya! Es un... Es... Es... Es exagerado. Es exagerado esta canción. Esto... Uf, qué temazo, papá. Es canción que tengo que asimilar. Esto es un momento del año para disfrutar. Este momento está siendo uno de esos momentos del año para disfrutar. Es el momento en que descubro, dibújame y la reacciono. Por primera vez, ¿vale? Es un momento para disfrutar porque esto ya es histórico. ¡Qué barbaridad de tema! ¡Qué barbaridad de tema! Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera. ¡Verdad! Línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera. Tu piel en mi piel está formando una amalgama. Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es, lo es, es un temazo, lo es, sí, lo es, lo es. ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura, chavales! Si tú eres agua, sí, sí beberé. Si tú eres agua, sí, sí beberé. ¡Qué barbaridad, tío! Estoy ahora mismo disfrutando esto porque cuando conoces la canción, es lo que me está pasando, es cuando conoces la canción, por primera vez que la escuchas y dices, Dios, es la canción. Estoy disfrutando eso ahora mismo. O sea, estoy disfrutando eso ahora mismo como un niño hermano. ¡Qué tema, qué puto tema, tío! ¡Qué barbaridad! No me esperes, pero volveré. Y ni Da Vinci ni Picasso. Ni Picasso. Danza tu cuerpo con este trazo. Soy lo que te gusta, tengo un don escaso. Y siénteme más cerca solo por si acaso. 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 Amén. Es una locura. Lo de Samantha. Primera vez que escucho algo de Samantha. Primera vez. Es una barbaridad. Nampa, on top. On high, always. Siempre está aquí. Nampa siempre está aquí. Siempre. Siempre. Tema tras tema, con quien sea, siempre está aquí. Siempre. Samantha, la primera vez que la escucho, chapo. De 10. De 10. Histórica. Histórica, hermano. Dibújame como tú quieras. Fíjame el camino. Voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera. Línea por línea con una pluma ligera. Barco tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera. Qué locura. Qué locura. Qué locura, chaval. Es una locura. Y es hostia al cuadro. Es ella con nampa básico. Qué locura, chaval. Qué locura, chaval. Qué barbaridad, Prim. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Claro, se ha autodibujado. Nah, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, chavales. No tiene sentido. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo, tremendo like. Y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que va a ir la vida con música que es lo más bonito que tenemos. Les quiero. Chao. Chao.